Hola chicas y chicos, aquí os traigo el capítulo 12 de Portal 2, gameplay de Portal 2. Y bueno, como veis, aquí nos quedamos en la ducha, no sé si os acordáis. Y vamos a empezar un poquito a ver cómo hacemos esto. He estado pensando un poquito cómo hacerlo antes, así que vamos a ver así. Quitamos el portal. Y en principio, yo creo que así tendría que ser. Vamos a ver, si no me equivoco, eso lo que hará será... Sí, en efecto, vale. Pues bueno, vamos a ver si saltando... Ahí está, conseguido. Perfecto. Vale, en la siguiente prueba podrías experimentar viajes en el tiempo. Un consejo, si te encuentras a ti mismo, ni te mires. Los de las Batas dicen que eso borraría el tiempo, enterito, para adelante y para atrás. Así que hazle un favor a tu otro yo y a ti mismo, y no molestes a tu duplicado por majo que sea. Vale. Eso como vemos, ya hemos oído... Vale. Yo creo que ahí sería un salto. Y desde ahí podríamos hacer el otro igual. Ah, no. Vale. Sería directamente así. Saltar. Y yo creo... Sí. Definitivamente, a ver... Vale. Lo que necesitamos es que el azul... No, el naranja... ...este ahí. El azul esté ahí. Y eso nos hace rebotar. Vamos allá. ¡Olé! ¡Olé! Hoy me pilláis bien. Pues me acabo de levantar. No he ni desayunado. Pero bueno. Os quería comentar también un poquito, ¿no? Cómo está la cosa, del tema del canal... Pero bueno. Eso lo intentaré hacer cuando vea... Que ya sé lo que tengo que hacer en cada sitio. Vale. Yo creo que aquí no hay que hacer nada. Simplemente hay que ir pasando. Ya sabéis un poquito lo de la historia de esto. Ya sabéis que... Que estamos por detrás. Tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí. A ver. Ahí no. A ver. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo leches? ¿Puedo hacer arriba? Sí, ya lo veo. Pero... Pero veo. No, ahora sí. Vale, está bien. Me encantó bien. No tengo ni idea de dónde tengo que subir. Vamos a ver. Ahí no es. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Uf, uf, uf. Si sigue ahí solamente, no. Me voy a hacer servicio. ¿Y aquí no hay ningún botón? No. ¿Puedes estar allá? No lo entiendo. No lo entiendo. Estoy atascado. Será posible. Y seguro que vosotros estáis diciendo. Pero que tenías que hacer eso. Que no sé qué. ¿Qué tal? Y tenéis toda la razón. Yo es que... Ahí está la puerta. De salida. Yo es que creo que tendría que coger algo de líquido azul. Vamos a ver. Uy, casi me caigo. Vale. Voy a mirar... Ah, ja, ja, ja. Sí. Esto sí tiene sentido. Vale. Ahora sí. Ya está. Ya está solucionado. Si no me equivoco... Ahora con esa caída... Sí puedo llegar a saltar. Vale. Muy bien. Pues si el naranja es el que está lanzando líquido azul... Pues ahí voy con el azul. Ahí voy, eh. Uop. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora sí que sí. Vale. Pero por aquí no. Vamos a ver. A ver si consigo... Ah, tendré que subir por el otro lado. A ver, vamos a fijarnos ahí que... Donde tenemos pared blanca... Ahí. Si oyes esto... Perfecto. Está tardando mucho en las pasarelas que hay entre pruebas. Los de la patrulla dicen que podría ser por el miedo. No soy psiquiatra, pero si lo dicen unos empollones que no reconocerían un subidón de adrenalina aunque les morfiese sus granitas rosas, mira que están proyectando su propio miedo. No volaron en el espacio, asaltaron una planta en el extranjero nodrof. Nosotros sí. Tú y yo contra el mundo, chaval. Tienes rebaños, pero te falta trabajar con más el hijo. A resolver la prueba. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, ya siento que hayáis visto ese pedazo lagazo. Voy a tener que cogerla ahora botando. A ver... Ven aquí, bolita. Bueno, estoy con muchísimo lag. A ver si la limpio. Ya está. Perfecto. Bueno, pues quería comentaros un poquito, ¿no? Ya sabéis, esta serie no la veis tanto. Pero bueno, pues voy a aprovecharla también para deciros las cosillas, ¿no? Vamos a ver, a ver, espera. Vale, vale. Si le lanzo azul, desaparece. Vale, ahora lo que necesito es subir ahí. Ah, bueno, claro. Pues ya está. Pero seré. Ahí, ¿no? Ya lo siento, pero es que he puesto ahí a... A rodar... Vale. Yo creo que con eso... Y un bizcocho... A ver, esto por aquí. Y esto por acá. No, un poco más. Ahí. Perfecto. Muy bien. Ya está. Es el... ¿Por qué no? ¿Por qué son tan peligrosos nuestros experimentos? Si tanto te gusta la ciencia, segura, cásate con ella. Mejor aún. Inventa una puerta de seguridad que no te dé en el culo al salir, porque estás despedido. Tú no lo sujeto de pruebas, tú más bien. Tú, tus cosas, en una caca, puerta, abranamiento, coche, adiós. Qué fino es. Bueno, pues comentaros un poquito, ¿no? Me estáis, venga, a decir respecto al Minecraft. Me estáis, venga, a decir que a ver si puedo crear un servidor. Bueno, a ver, no puedo crearlo ya que el hecho de subirlo a internet, el hecho de tener un host, que se llama, supone un dinero mensual. Y supone bastante dinero mensual. Entonces, bueno, he estado investigando, bueno, he estado mirando un poquito. Vale, se supone que esto es como la zona en la que... Ya terminaban la participación los sujetos de prueba. Este es Keith Johnson, que es el que estamos oyendo todo el rato hablar. Bueno, lo que os digo, me estáis, venga, a pedir el tema de... Pues de un servidor, ¿no? Esto está cerrado. No, no voy a poder pasar. Se supone a la salida no voy a poder pasar, pero bueno. Es lógico, no ha terminado el juego. Así que bueno, simplemente deciros que eso, ¿no? Que supone un dinero, no puedo permitírmelo. Y lo que había hecho ahí, estaba bien hecho. Era el naranja, vale. Pero, hay un suscriptor, que sí que es administrador de un servidor. El servidor está bastante bien, y lo hemos visto tanto Tato como yo. Y bueno, la verdad es que ya hemos hablado con él, porque... Pues para mirar a ver si se puede... Si se... A ver si consigo por aquí, ¿no? Vale. Para mirar a ver si se podría... Pues hacer ahí los eventos y tal, ¿no? En principio... A ver... Vale. Espera, es que estoy pensando mientras y hablar es muy, muy difícil. No sé dónde... ¿Sí, no? Vale, vale, vale. No sé... Vale, pero... Bueno. Que el servidor en sí, que está bastante... Bastante... Bastante bien, ¿no? Tiene 40 plazas de momento. Necesita, pues, gente que... Que quiera, ¿no? Que quiera hacer un aporte. Y, pues, como todos los servidores. Al final, entre los que están más no se pueden permitir. De dinero. Pero... Pero si la gente, si el servidor se va haciendo más famoso y cosas así. Pues igual podría llegar a ser más grande el servidor. Y al final, pues, poder estar más gente, ¿no? Me voy a callar un momentito porque no tengo ni idea de cómo poder hacer esto. Vamos a ver. ¿Qué hay que probar? ¿Qué hay que probar? ¿Y por debajo no hay nada? ¿Qué vas a decir? Vamos a ver. ¿Habes empezado por aquí? ¿Habes empezado por aquí? Vale, pues eso, ¿no? El tema del servidor... Simplemente comentaros eso. Que... Que es muy probable que para septiembre... Haga... Hagamos tanto tanto como yo algunos eventos en ese servidor. Es un servidor que está bastante bien. Tiene bastantes cosas. Hay eventos casi de continuo. Aunque no sean con nosotros. Y... Tiene toda la pinta de que va a ser el servidor que empecemos a utilizar. Tanto Tato como yo. Es que aquí me voy a caer. A ver. No, no, no me he caído. ¡Oh, mira qué tonto soy! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! O sea... Impresionante. Impresionante. Buah. Buah. Es que... Es que... Sin comentarios. Sin comentarios. Madre mía. Vale. A ver. Esto no se puede accionar. No. Vale. Voy a poner el azul. Y me subo arriba a ver cómo se ven las cosas. No. Esto ya no se puede cerrar. Vale. Aquí hay una caída. Así que probablemente tengamos que saltar. ¿Cuál es el que estoy utilizando? Voy a tener que saltar ahí. A ver. ¡Ah! ¡Se bebe! ¡Qué buena! Fijaros. ¡Wey! ¡Wey! A ver. Estoy... Estoy... Tanteando, ¿eh? ¡Perfecto! Bien tanteado. Vale. Vamos a ver. Este es... El control de... De presión del azul y del... Y del naranja. O sea, todo tiene... Tiene pinta... De que he modificado algo. Vale. Voy a llamar por teléfono. No puedo. ¡Oh! Bueno. Pues a ver. Pues lo que os decía sobre el servidor. Ya os he dicho todo. Y luego lo siguiente que os tengo que decir es que... Esta serie... Me estáis pidiendo muchos un 2.0. Es muy probable que... Muy, muy, muy probable que... La serie que haga en 2.0 sea esta. Esta pasará a ser la serie en 2.0 la primera al menos que haga. Saludos. Soy Cave Johnson, presidente de Aperture Science. Os sonará porque participamos en el comité asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos. Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. Black Mesa se puede meter en mí. Señor, ¿las pruebas? Vale. Ahora os estaréis preguntando... ¿Qué? ¿Son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que afirmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? El metálico. También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera. Es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. ¿Vosotros? Nada. No puedo aguantarme la risa. No me manchéis los cristales. De hecho, ¿por qué no os estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? Bueno, como veis, Cave Johnson estamos viendo que ha envejecido. Ahora es más mayor. Vamos allá. A ver cómo tengo que hacer esto. Vale, se supone que tengo que subir. Entonces, en principio... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a ver si es subiendo ahí. Vale. O sea, una caída grande. Ah, bueno, aquí tengo más oficinas. Bueno, nada. Como vemos, las oficinas no nos permiten nada. If you see an orange fish hit the red button. Vale. Vale. Por aquí tenemos algo que nos lanza. Probablemente con eso podamos coger la fuerza que necesitemos. Alguno nos mandaría ahí. Vale, pues vamos a hacerlo directamente. Y... Ahí va. ¿Eh? Vale. Mini punto para mí. Esto por aquí. Y esto por acá. No es ahí. Es... Ahí. Ahí voy. Yop. Vale. Control room. Ah, hola. Se te va bien matar a gente. ¿Podrías, au, matarme a este pájaro? Au. Au. Mira por donde... Au. Espera, lo siento. Mátalo y estamos en paz. Se acabaron los malos ro... Ah, gracias. ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién tenemos aquí? Ese cretino no sabe lo que hace allá arriba. Este sitio va a saltar por los aires en cuestión de horas y nadie lo desconecta. No puedo moverme. Y a menos que planees cortarte la cabeza e incrustarla en mi cuerpo. Me necesitarás para sustituirlo. Es un punto muerto. ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo. Y yo evito que estallemos y te dejo marcar. No, me has pillado. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Estás a tierra? ¿Quieres un voltímetro? No importa. La pistola debe de contener magnesio. Creo que estoy extrayendo medio voltio adicional. Estad atenta. Voy a hacer planes. Hay algo así. Muy bien. Ha saltado la alarma. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Ese medio voltio más ayuda. Pero no va a hacer milagros. Si piensa demasiado. Voy a freír esta patata antes de que podamos arder en el hongo atómico. Que ese cretino va a... Vamos allá. A ver si así. Cojo la su... ¡Uuuuuh! ¡Bajo! Vaya desastre. Vale. Necesitamos más fuerza. No sé cómo, pero la tenemos que coger. Pues bueno. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Hoy probablemente haga algunos... Algunos trozos. Se queda bien matar a gente. Ya que este trozo, por ejemplo... Está repetido. Así que bueno, chicas y chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Comentar... Ya os he comentado las dos cosas que quería hacer. Que era el tema del 2.0. Y a la vez también... El tema... De... El tema del servidor. Que sepáis que os informaré de todo. Así que... Bueno, chicas y chicos. Aquí lo dejamos. Adiós. 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 Adiós.